Para este avance, hasta que la plata nos separa, vemos que la tía Clemencia le dice a Alejandra que la plata entró, pero que faltan 200 millones. Esta queda sorprendida. La doctora le dice a Vicky que tiene más o menos 16 semanas de sextación. Esta le responde que igualmente eso nunca es exacto. Mirena le dice que esperemos que a Méndez le den las cuentas y obviamente estarían a punto de descubrirla. Veremos que a los trabajadores de la empresa les dicen que el que más venda se va a quedar con el puesto de gerente y le preguntan por Méndez. Este dice que Méndez tiene los días contados en la empresa. Vemos que en el remate, Luciano ofrece 400 millones de pesos por la hacienda. El señor pregunta que si hay alguna otra oferta. Mientras Alejandra está feliz con su tía diciéndole que en una semana la hacienda vuelve a ser suya. Luego en el remate justo llega Méndez a interrumpir. Luego vemos que Papeto le dice a Milena y a Vicky que quien iba a pensar que las dos iban a estar embarazadas al mismo tiempo y Milena dice que él mismo. Y luego vemos que Méndez llega con el cheque y lo muestra. Luciano dice que verifiquen ese dinero, pero este avance está buenísimo. Gracias. 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 Gracias.